¿Qué tal gente de YouTube? Yo estoy bien y pero tú también. En el video pasado enseñamos este álbum de 10 soles que venía con su top paquetones de la editorial Queen Stickers. La meta para enseñar este álbum completo era de 30 likes. Hasta ahora hay 27, así que pronto llegaremos a esa meta para enseñar este álbum completamente lleno. Pero hoy, no es la excepción, vamos a enseñar un nuevo álbum completamente lleno de Dragon Ball Super, la película de Broly, de la editorial 3K Stickers. Este álbum es muy similar a Navarrete, por sus premios, por el diseño, y también por sus stickers. Ahora tenemos paso al álbum 100% pegado y completo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!